La Comisión de la Zona del Agua La Comisión de la Zona del Agua La Comisión de la Zona del Agua Las playas del Pacífico, así como las del Golfo de México, están en óptimas condiciones de cielo Con temperaturas muy calurosas entre los 33 y los 35 grados centígrados No olvide respetar las banderas de oleaje Recuerde que cualquiera que sea su destino debe hidratarse y protegerse del sol para evitar un golpe de calor Siga toda nuestra información las 24 horas del día en nuestra página de web Y también síganos por Twitter en arroba huracán con agua Que tenga buen fin de semana Comisión Nacional del Agua La Comisión de la Zona del Agua